Buenas gente, hoy estamos en otro vídeo de trasfondo de Maliforz, ¿vale? Ahora vamos a tratar la facción de los resurreccionistas, ¿vale? Ya tratamos la de Gil, y hoy vamos a tratar, ver los personajes, los masters, y las bandas que componen esta facción. Empezado por Simus. Maliforz es el hogar de monstruos de todas las formas y tamaños. Never Bors de poderes ancestrales, con mentes alienígenas y propósitos malévolos. Terroristas arcanistas que infringen las reglas de la realidad. Soldados veteranos liderando ejércitos de soldados mercenarios. Pero los tableros de recompensa y los carteles de Sebuska de la ciudad de Maliforz destacan una cara sonriente. Su nombre es Seamus. Pero los periódicos lo han mencionado con una lista de nombres que van desde el asesino de la Red Chapel hasta el asesino de las estrellas. Es el asesino en serie más notorio de la historia de la humanidad, y Maliforz es su coto de caza. Nadie sabe cuántas personas ha matado Seamus a lo largo de los años. Esto se debe en parte a que Seamus crió a sus víctimas para que se convirtieran en sus veles. Pero también a la gran cantidad de personas que ha matado y a las muchas formas en que mata. Cuando la gente habla del resurreccionismo, Seamus es el hombre que evoca el ojo en su mente. Un psicopata solitario y risueño que asesina y reanima a las víctimas de la noche. Sin otro objetivo verdadero que difundir la muerte y la miseria a su paso. Los crímenes de Seamus son muchos. Nadie está seguro de cuándo comenzó su ola de asesinatos, pero llamó la atención del gremio por primera vez cuando él solo asesinó a todas las chicas del Sibel Salón tomando a cada una como su propio séquito. Encantado por ser el centro de la atención, felizmente se atribuyó la responsabilidad de la masacre y pronto su sonrisa torcida apareció en la portada de todos los periódicos. Y no conforme con eso, se atrevió a ir más allá, asesinando a la respetada periodista Molly Skizpiller y luego irrumpiendo en su funeral para robar su cuerpo, criándolo como su vel favorita. Ambiente de muerte a gran escala, buscó las ruinas de Kizera en el Bayú y casi logró activarlo, lo que habría desatado el espíritu de la tumba en Marifau y condenado a todo ser viviente. La rápida intervención de Ramos y su leviatán evitó el desastre. Después de liberarse en una ola de asesinatos por los callejones de la ciudad, Seamus finalmente fue derribado y dado por muerto, por sus propias razones, Molly usó la lágrima de la gorgona, una piedra del alma verde del tamaño de un puño con una energía única para resucitar al loco. Desde su resurrección, los poderes de Seamus han aumentado y con ello su sed de matanza. Casualmente, fue uno de los tres resurreccionistas que atacaron el enclave del gremio, interrumpiendo el ritual del caldero de Bran que habría expulsado los últimos rastros del espíritu de la tumba de Marifau. En estos días, Seamus ha vuelto a ser el hombre más buscado de Marifau como no podría ser de otra manera. Estilo de juego Cuando Seamus, el notorio asesino de la Red Chapel, se cuela a las calles sombrías de Marifau, busca eliminar a su objetivo uno por uno, con alguno de los daños potenciales más altos del juego. Su destreza en el campo de batalla solo aumenta cuando toma como objetivo a aquellos que ya están combatiendo con la habilidad Scarlet Tentation de los miembros Red Chapel de su banda. Reba Cortinas Reba nació en una familia adinerada que estaba bien establecida dentro de las filas del gremio. Siempre fue una niña complicada y nunca encajó del todo, pero todo eso adquirió un significativo completamente nuevo cuando su familia se mudó a la ciudad de Marifau. Comenzó a caminar por los cementerios a altas horas de la noche y le susurró a los espíritus que no estaban allí. Lo más inquietante es que inculcó un sentido de propósito y devoción en quienes la rodeaban que debería haber estado más allá de la capacidad de un niño. A lo largo de los años, su madre y su padre la llevaron a todos los médicos que pudieron encontrar hasta que finalmente buscaron la ayuda de un exorcista. Sin embargo, en lugar a liberar de la niña de una posesión, la liberó de los broches que la mantenían atada a la cama en el ático, convirtiéndose en enemigos del gremio, sus antiguos empleadores, en el proceso. Pero cuando subió las escaleras y se encontró cara a cara con Reba Cortinas, el instinto de ignorar sus responsabilidades como exorcista y en cambio soltar los grilletes se apoderó de él. Fue como si toda su vida estuviera en la oscuridad, y fue la primera vez que vio el débil parpadeo de una llama atrapada detrás de un vidrio, esperando ser liberada. Al ser liberada, Reba vagó por los barrios bajos y la zona de cuarentena, acumulando seguidores a medida que avanzaba, tanto vivos como no muertos. Trataba a los cadáveres andantes con el mismo respeto y dignidad que cualquiera que la siguiera. Ver sufrir a sus devotos es lo único que parece realmente enojarla, y trae consigo un fuego que promete la certeza de la muerte. Sin importar a dónde huya el perpetrador. Reba y sus seguidores se han movido lentamente a través de la zona de cuarentena, reuniéndose como polillas en la llama de una vela a la deriva. Los recursos rápidamente comenzaron a agotarse, pero el destino les sonrió cuando los Freikorps evacuaron el distrito de Poudelburg para construir su propio complejo aislado. Reconociendo que las fortificaciones que dejaron en la zona de cuarentena sería un asentamiento ideal, Reba y sus creyentes se han mudado allí. Solo han se recuperado unos pocos edificios, ya que Boneskill deja un montón de trampas para desalentar a los posibles saqueadores, pero hasta ahora es la mejor promesa de seguridad que el grupo tiene de aquellos que no lo entienden. Hay un fuego dentro de Reba, y para algunos es un calor que se extiende sobre ellos como un abrazo de bienvenida. Sentirse conectado con algo más grande a menudo es suficiente para continuar, pero para los seguidores que han estado en la oscuridad durante tanto tiempo, Reba no es solo un faro, ella es la respuesta inflexible. Estilo de juego Reba utiliza los marcadores de ardiendo, que representan las llamas creadas a partir de los cadáveres de quienes caen a su alrededor. Su banda Revenant hace gran uso de estos marcadores de ardiendo a través de la habilidad de Speaks in the Flames, lo que le permite comunicarse con los espíritus que yacen dormidos dentro de la pira y les otorga la condición de escudo cada vez que se mueven a través de tales piras de los muertos. Kirai Ankoku La capacidad de Kirai para controlar el mundo de los espíritus se desbloqueó cuando su prometido Francis Kitchener murió protegiéndola de un intento de asesinato ordenado por su padre, el exgobernador general. El último obsequio de Francisco para ella, un anillo de serpiente con escamas de esmeralda, era todo lo que le quedaba de su antigua vida. Aunque ninguno de los dos lo sabía, este anillo estaba conectado a la antigua entidad conocida como Gorgona. A través de esto, su dolor y sensación de desesperanza pudieron atravesar la barrera del más allá y llamar a los espíritus que habitaban allí. Incluso fue capaz de arrojar parte de su propia alma, retrocida por su deseo de venganza e impulsada por la influencia de la Gorgona al mundo físico para vengarse. Si bien inicialmente no sabía de lo que era realmente capaz, Nicodemo se dio cuenta de que la verdad después de ver los restos masacrados de sus víctimas. Nicodemo tuvo mucho cuidado para asegurarse de que ella aceptara su tutela, con la esperanza de usarla para convocar espíritus sensibles a sus propias creaciones. Pero ese esfuerzo finalmente fracasó a manos de un tirano. Ha pasado muchas lunas desde esa noche. Desde entonces, Kirai ha comenzado a comprender su conexión con el mundo espiritual, como o sin el anillo. Ahora ya siente el dolor de su pérdida tan profundamente, y en cambio ha armado ese dolor en forma de venganza. Con Molly Skisbigger a su lado, Kirai comienza una campaña de destrucción brutalizando a los hombres que una vez la controlaron y a otros como ellos. Pero su sed de venganza nunca se ha saciado por completo, y probablemente nunca lo será, ahora que la persona a la que consideraba responsable de la muerte de su amante, su padre, ha fallecido y no por sus propias manos. No fue hasta que una mujer con una capa oscura se acercó a Kirai con una oferta que finalmente sintió que había una oportunidad de llenar el vacío que una vez fue su corazón. Esta mujer habló por un grupo de Earthside llamado Kurt Otschú y pidió la ayuda de Kirai para traer un ejército de espíritus. Para bien o para mal, con la ayuda de Viz Nguyen, Kirai tuvo éxito y la promesa que hizo la mujer aquella noche de proporcionar los medios rituales para devolver la vida a su amor perdido se cumplió. Con el conocimiento y las herramientas a mano, Kirai Ankoku ha regresado a Malifaux para hacer lo que sea necesario. Primero tiene que recuperar su cuerpo de una cristal del gremio. Estilo de juego Kirai ha perfeccionado su invocación en tercera edición. Cuando Kirai invoca a uno de sus espíritus, ahora obtiene una carta de mejora, Venguin Full Spirit, que daña a Kirai a cada turno. Para mantenerse con vida, Kirai tendrá que confiar a los disparadores Fish of Venguin, que posee su banda temática. Los disparadores, ya explicaré lo que es, si hago un cómo jugar. Los Urami, que la curan cada vez que matan a un muero enemigo. Dr. McMorning Douglas McMorning es un genio, un cirujano de incomparable habilidad. Sus colegas no podrían entender por qué un hombre de su talento querría venir a Malifaux para ocupar el puesto de jefe de la funeraria, pero la lección no fue del todo suya. El gremio quería lo mejor y lo consiguieron. Entraban cadáveres, certificaba la causa de la muerte y luego los arrojaban a los hornos para asegurarse de que nunca serían reanimados. Era un trabajo sencillo, pero exigente e ingrato. Quizás fue el aburrimiento o un deseo sincero de ayudar a los Marshall o la simple curiosidad científica lo que obligó a McMorning a iniciar en el resurreccionismo. Con cada experimento, con cada éxito, McMorning obtuvo conocimientos sobre la naturaleza de la biología y los métodos de la enigromancia. Y cuanto más vagaba su mente, más se desvanecía su cordura. Pronto le resultó difícil distinguir la realidad de las caóticas ideas y ruido que habitaban su mente, pero se las arregló. Gracias a su personal de experimentos convertidos en empleados, incluidos su asistente Sebastián y sus enfermeras, incluso fue capaz de hacer avances en la cirugía reconstructiva, reparando la cara horriblemente quemada de Sonia Cris y haciendo ajustes clasificados como secreto para Luccius Matheson. Pero el status quo no pudo mantenerse. El nuevo gobernador general del gremio decidió que se necesitaban medidas más permanentes para frenar al resurrecionismo y convocó a un grupo de negromantes españoles, los domadores de cadáveres, para realizar un ritual con una antigua reliquia de la tierra llamada Caldero de Bran. El ritual habría limpiado a Marifoz de los últimos rastros de espíritus de la tumba, poniendo fin a su maligna corrupción del mundo. Temiendo lo que significaría para él, McMorning alertó a sus compañeros resurrecionistas, Nicodén y Simus, y juntos tramaron un plan para detener el ritual. El plan salió mal, pero mientras el gremio estaba al borde de la victoria, McMorning pudo romper el caldero y escapar. Aunque ahora es perseguido por sus antiguos compatriotas del gremio, McMorning nunca se ha sentido mejor. Ya no tiene que vivir dos mundos, falsificando papeles y viviendo una doble vida. Es libre de ser el mismo, libre de innovar y experimentar. Estilo de juego El doctor Douglas McMorning ha sacrificado mucho por la grandeza, incluida su cordura y su elevada posición dentro del gremio. Ahora, luchando completamente del lado de los resursos, reaccionistas, sus monstruosidades experimentales se han acostumbrado un poco a las toxinas del buen doctor y poseen la habilidad de perverse metabolismo que le permite curarse de su condición de veneno en lugar de sufrir daños. Molly Skizpiche Molly era una periodista prometedora cuando se reabrió la brecha. Muy inteligente y con un extraordinario talento para descubrir la verdad. Molly se estableció rápidamente en la ciudad de Malifoz. La división de relaciones públicas del gremio tenía todo un equipo tratando de desofocar el problema Skizpiche. Irónicamente, su silencio llegó a mano de Simus, uno de los criminales más buscados del gremio. Pero incluso después de matarla, Simus no había terminado con ella y apareció en su funeral con la intención de robar su cadáver y criarla como una de sus veles. El asesino de la capilla roja parecía inusualmente obsesionado. No la vistió como las otras veles en parte debido a que ella constantemente vomitaba sangre y cuando fue destruida en lugar de reemplazarla usó la piedra del alma conocida como lágrima de la gorgona para repararla. Esto tuvo el efecto involuntario de restaurar su mente e independencia y Molly huyó. No pasó mucho tiempo hasta que hizo una nueva amiga resurrecionista Kirai Ankoku. Con el nuevo propósito de sacar a Kirai de la depresión de la que se encontraba Molly estuvo de acuerdo con ayudar a poner a fin a muchas de las redes de prostitución de la ciudad dejando solo un río de sangre una mancha carmesí que viajó hasta la entrada del Quijón. Mantenerse por delante de Simos no ha sido fácil. Ha tratado de ganarse la vida a pesar de que sus propios problemas se interponen en su camino. En estos días muchos no muertos que buscan la simpatía la encuentran a menudo en Molly. Lamentablemente uno de sus amigos más cercanos una cabeza zombificada con el nombre de Phillip fue arrebatada por el gremio. Con la intención de acercarse lo suficiente para recuperarla Molly se ha infiltrado en el Malifost Tattler como periodista independiente con la esperanza de usar el puesto para averiguar en qué lugar de los Desmarshal están escondiendo la cabeza de Phillip. Aunque sabe que la pueden descubrir en cualquier momento Molly no puede negar lo bien que se siente volver a escribir. A pesar de sus mejores esfuerzos en el Tattler encontrar donde escondían a Phillip ha sido un proceso arduo en el mejor de los casos. Mantenerse al día con el perfume y el maquillaje para ocultar su condición es un esfuerzo costoso sin mencionar que todos los Desmarshal y la Gilward a los que entrevista parece estar más interesados en las alcantarillas o en ellos mismos que en una cabeza decapitada la que habla. Estilo de juego Molly sobresale en limitar las adopciones de su oponente mientras mejora su propia banda Los Forgotten un grupo heterogéneo de no muertos dotado de cierta sensibilidad que se centran en su habilidad en Fadding que otorga varios efectos beneficiosos al descartar cartas de su mano de control. Jackdaw su primera visión del árbol del ahorcado Todos los que cruzan la brecha y desde la propia estación del tren pueden verlo hombres colgados siendo movidos por la deriva y por el viento durante años en la copa del árbol más allá del alcance de cualquier hombre colgaba un hombre llamado Jackdaw Hay muchas leyendas sobre el misterioso cadáver que había estado presente desde la reapertura de la brecha Los guardias susurran que no pueden bajarlo que desaparecerá durante horas y volverá al amanecer Los supervivientes aterrorizados afirman haber visto a un hombre que coincide con su descripción con la cabeza en una bolsa y el cuello encajado en la soga liderando una horda de muertos enojados contra aquellos que han cometido algún acto de traición sin importar cuán gusto sea dejando solo a los inocentes como testigos Hay quien piensa que son solo historias para asustar a los niños o eso creen muchos El gremio lo niega todo por supuesto Desconocido para todos excepto quizás Toraida Jack Dow fue un hombre mortal normal un pequeño ladrón de los días de la primera apertura de la brecha hasta hace poco apenas recordaba nada de su pasado mortal solo que había sido traicionado a un destino peor que la muerte No hay rostro o nombre ligado a ese recuerdo solo un instinto una premonición y los tatuajes rúnicos grabados en su piel de descomposición En estos días aquellos que cruzan la brecha y entran en Malifoz por primera vez tienen pocas probabilidades de ver el cadáver aparentemente sin vida de Jack Dow flotando en el viento independientemente de la hora Su obsédito total se ha convertido en una fuente de malestar Aquellos que están encargados de proteger el árbol de los intrusos y vándalos dan la bienvenida a esta repentina prolongada desaparición pero para aquellos que tienen una comprensión más profunda de la oscuridad que descansa en el centro de Malifoz es nada menos que un presagio Algunos dicen que lo han visto en la ciudad Un misterioso resplandor verde en un callejón Una suga cortada cubierta de gusanos tirada Una risa maníaca tan suave como un susurro Las historias son tan amplias como aterradoras ¿Qué podría hacer que el arrocado abandonara estos tierrenos impíos? Lo que agita al terrible Jack Dow solo puede ser conocido por el propio ahorcado y quizás pronto esté listo para contar su historia Estilo de juego Jack Dow y su banda puede jugarse en las facciones de resurrección o la de los Outhas El ahorcado solo tiene 6 heridas pero cada vez que sufre daño puede descartar una carta para reducir ese daño a uno De manera similar siempre que una miniatura de su banda roba cartas puede curarse daño Con su habilidad Tormen puede robar una carta al dañar las miniaturas enemigas con mejoras Jan Law Jan Law ha existido de muchas formas Si bien aprovechar y convocar los espíritus de sus antepasados es una fuerza única para él es un hombre roto que vaga sin rumbo fijo mientras trata de reconstruir su pasado destrozado Solo hay flashes breves ventanas de claridad que lo recuerdan a sus fechorías y al gran terrible Oni que lo maldijo a este destino arrancando su espíritu del plano mortal en el proceso El espíritu fracturado de Jan se volvió obligado a vagar incapaz de morir pero incapaz de encontrar el camino de regreso al mundo físico Su memoria estaba hecha a girones y fue solo a través de la devoción y del enfoque de su descendiente Chiaki Katanaka que finalmente se le mostró el camino de regreso al mundo físico Su mente se volvió a unir por primera vez en siglos finalmente pudo recordar quién era y lo que buscaba y por breves momentos incluso pudo manifestar su espíritu en el reino físico No pudo reunir tanta fuerza por mucho tiempo pero ese breve encuentro fue un punto de inflexión para ambos Cuando Chiaki cruzó a Marifoz Jan Lo siguió a su sobrina Allí encontró abundante energía mágica que le permitió una transición más duradera al mundo físico Los senderos nublados que una vez había recorrido ahora estaban claros para sus ojos y con un poco de esfuerzo su espíritu pudo cruzar de un camino a otro Cuando sus descendientes no lo necesitaban probó los límites de estos dos caminos torciendo su ruta en un esfuerzo por recuperar completamente su humanidad Mientras viajaba encontró los espíritus de sus descendientes más poderosos Izamu Toshiro Jin y los trajo de regreso a Marifoz para servirle en la era moderna Finalmente tras cosechar las almas de cientos de sus descendientes Jan Lo pudo crear una forma mortal que era menos fugaz aunque igual de frágil ya que su necesidad de recorrer los caminos significa que su cuerpo físico es tan permanente como su mortalidad permite Si bien parece que no es más que un anciano frágil el espíritu de Jan Lo es antiguo y poderoso y es capaz de aprovechar el poder de múltiples caminos para volverse realmente aterrador Su servicio a Baoyun Katanaka fue recompensado con información sobre su pasado y ahora Jan Lo sabe quién es el responsable de los siglos de tormento que su espíritu se vio obligado a soportar Ha centrado su esfuerzo en aprender más sobre el temile Lin Shuzi y finalmente someter al traicionero Oni a la misma maldición que destroza el alma Estilo de juego Sirviendo como resurreccionista y como miembro de los Xen Thunder Jan Lo es un poderoso hechicero que ha olvidado gran parte de su vida anterior Sin embargo cada vez que se activa Jan Lo agrega una mejora a Xen Thunder lo que le permite recuperar una parte de su fuerza anterior Su banda temática se divide entre Ancestors y Retainers Los antepasados se convierten en mejoras Relicari cuando mueren que pueden ser añadidas a los Retainers para mejorarlo Además Jan Lo puede llamar al espíritu dentro de un Relicario lo que permite que el ancestro vuelva a la vida reemplazando al propietario actual del Relicario Profesor Von Stoch El profesor Albus Von Stoch decano de las misiones de la Universidad de Transmortis es un hombre verdaderamente dedicado a la academia Cada nuevo semestre es un nuevo comienzo que lo llena de energía y vida Cada nuevo estudiante es como artilla fresca esperando ser transformado en algo que se adapte mejor al plan de estudio único de Transmortis Originalmente profesor de Astronomía de Helderburg Albus vino a Marifoz para estudiar las estrellas pero mientras sus colegas disfrutaban de éxito en otras vías de la ciencia Von Stoch estaba desconcertado Las estrellas de Marifoz se negaron a obedecer a las leyes con las que estaba tan familiarizado La disposición de las estrellas cambió imperfectiblemente y ninguna constelación duró más de unos pocos meses Después de tropezar con más preguntas sin respuesta Von Stoch sintió que su mente se había deslizado más allá de la comprensión hacia un espacio donde cada duda científica se convertía en una madriguera interminable e irresurruble Cuanto menos eras capaz de comprender más frustrado se volvía y pronto Von Stoch cayó en una profunda desconcertante depresión un sentimiento que había podido superar toda su vida siempre y cuando fuera capaz de conectar los puntos entre la teoría y los hechos La angustia de su incapacidad para estudiar las estrellas hizo que se alejara del cielo para superar siempre tanto que sintió la necesidad de esconderse de él Llegó a la conclusión de que la única forma de hacerlo era apartar sus ojos de la vista por completo por lo que encontró un hogar en Sister 7 Nadie está seguro de por qué Von Stoch recurrió a la nicaromancia tal vez fueron los cuerpos que flotaban y se acumulaban en el depósito lo que le inspiraron sus cadáveres húmeros frises y brillantes como polvos de estrellas como contra el agua negra y turbia o tal vez todo lo que hizo fue falta un susurro y un oído solitario esperando escucharlo Después de meses de reclusión sorprendió a sus colegas invitándolos a tomar una copa en su casa debajo de los barrios bajos del sur que también fue la misma noche en que todos desaparecieron Luego, durante una triste noche de abril los ciudadanos de Malifaux recibieron una señal que anuló los programas Aether Boss y se les presentó la primera lección de Von Stoch la transformación de un sujeto que grita en un Iron Zombie una fusión abominable de carne y maquinaria Aunque ha mantenido la Universidad de Transmortis apartada durante años los acontecimientos recientes han impulsado Albus a asumir un papel más activo en la educación de sus compañeros resurreccionistas Transmortis ha abierto sus puertas de alguna manera a cualquiera que busque su conocimiento aunque solo aquellos con un talento excepcional aprobarán sin convertirse en un miembro permanente del cuerpo estudiantil no muerto Estilo de juego Von Stoch es un invocador aunque de una forma diferente la mayoría de los necromantes ya que permite que sus estudiantes no muertos realicen invocaciones bajo su guía centrando su enseñanza en cómo paralizar a sus enemigos los estudiantes los estudiantes Transmortis poseen la habilidad Estudio Opone lo que les permite robar cartas cuando emparejan el palo de un enemigo en un duelo y bueno esto ha sido todo en la facción de los resurrecionistas vale ya iremos viendo las próximas facciones como veis hay algunas bandas que algunos personajes algunos masters que son de varias facciones pues evidentemente el trasfondo va a ser el mismo así que no voy a repetir los masters que haya en varias bandas lo comentaré cuando salga en los próximos vídeos que ese master pertenece a una banda que ya haya tratado y no volveré a hacer el trasfondo vale y nada espero que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo hasta luego